Bienvenidos una vez más a Mamitas de Hoy, este programa que se emite por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro y que está dedicado a los padres, a los futuros padres y a toda la familia. Soy Laura Rodríguez Ortiz, comenzamos Mamitas de Hoy con los títulos de esta semana. Desde el Servicio de Neonatología del SEMIC Neuquén, el doctor Alberto Videla, especialista, explica qué es la ictericia, el color amarillento que aparece en algunos bebés horas o días después de nacer, qué significa y cómo se elimina. Desde la clínica doctor Roberto Raña, el doctor Guillermo Larcón, pediatra y gastroenterólogo infantil, nos habla de la celiaquía. Se puede manifestar esta enfermedad en el período de lactancia materna exclusiva o en la alimentación con leche de fórmula. La doctora Alejandra Mercado se refiere a la alimentación de bebés prematuros, el uso de sacaleches y la extracción manual en este período vital para el bebé, el futuro del banco de leche de la región. Desde el SIDEM Neuquén, la doctora Ángeles Concina nos habla de la importancia de hacer una consulta preconcepcional, la preocupación de la futura mamá a sufrir dolor en el parto y el trabajo preparto para superar este inconveniente. Desde el Hospital Castro Rendón, la licenciada Elizabeth Puentes se refiere al último trimestre de embarazo. ¿Para qué sirve el examen de tacto? Información médica sobre neonatología. En el primer bloque de Mamitas de hoy, desde el Servicio de Neonatología del SEMIC Neuquén, el doctor Alberto Videla, que es especialista en el área, explica qué es la histericia, es decir, el color amarillento que aparece en algunos bebés horas o días después de nacer. ¿Qué significa y cómo se elimina? Las funciones del organismo todavía no están bien establecidas en el recién nacido, están bien establecidas en realidad con lo que necesita el recién nacido. Digamos, uno dice a veces, no está formado, bueno, no está comparado con lo del adulto, es decir, si uno toma valores de adulto en un recién nacido, le va a parecer que es todo anormal, pero no, son los valores que tiene el recién nacido de acuerdo con su etapa. Entonces, la función esta que determina la histericia, que está relacionada con la cantidad de glóbulos rojos que tiene el recién nacido, cómo se van rompiendo esos glóbulos rojos, cómo van liberando el pigmento rojo que después va siendo transformado en amarillo, ese pigmento es captado por el hígado, se elimina por la bilis, bueno, ese proceso que los adultos funcionan un 100%, en los recién nacidos términos dijimos que no funciona a ese 100%, y en un prematuro que está más inmaduro todavía, la situación va a ser peor, bueno, es decir, tiene mucho más riesgo estar y térico un recién nacido prematuro que un recién nacido de término. ¿Cuáles son, digamos, las resoluciones para aquellos casos más severos? Bueno, los casos más severos, digamos, cuando tenemos un caso por ahí no tan severo, un caso moderado, lo que se hace es colocar en luminoterapia, son equipos de luces, las más simples son las que están formadas por 6 a 8 tubos fluorescentes, de luz blanca, que ayudan a trabajar el pigmento, la bilirrubina sobre la piel. ¿Y qué es lo que hace la luz? Ayuda a transformar esa bilirrubina en parcialmente no tóxica y además facilitar su excreción. Aparecieron después otros equipos más importantes en cuanto a su capacidad de trabajar la bilirrubina, como es la luz azul. Y tubos fluorescentes, pero de luz azul, que van en el espectro de luz que coincide con el de la bilirrubina y ayudan a transformarla más todavía. Y últimamente están los equipos de LEDs. Los equipos de LEDs la verdad que son una maravilla. Para mí fue una sorpresa cuando los conocí, lo rápido que bajaban la bilirrubina, realmente con respecto a los otros tubos que yo conocía previamente. También hay otros sistemas, pero el más efectivo es el de LEDs. ¿Estos tratamientos de luminoterapia tienen algún efecto secundario? ¿Son peligrosos en algún otro aspecto para el bebé? ¿Los tratamientos de luminoterapia? La luminoterapia lleva ya unos 50 años aproximadamente, desarrollo, y fue descubierta por una enfermera, cuenta la leyenda, una enfermera que vio que los chicos que estaban más cerca de la ventana se ponían más claros que los chicos que estaban más lejos de la ventana. Y así nació la fototerapia o la luminoterapia. Esto aclaro, no quiere decir que uno si tiene bebé o tiene miedo lo tenga que poner al sol y eso, porque no, ojo, no ponerlos al sol porque es perjudicial ponerlos al sol pensando que se pueda poner amarillo o que esté amarillo. La luminoterapia tiene una emisión controlada de luz que es la que da los tubos, la que da los LEDs, la que da los spots, el instrumento que sea que se está dando, ¿cierto? O sea, pero la luminoterapia en sí puede tener algunos problemas, por eso lo que se ve es que en general cuando un chico está bajo la luminoterapia la totalidad de estos chicos que están en la luminoterapia tienen los ojos tapados, ¿sí? Tienen los ojos tapados, ¿por qué? Porque se vio en la experimentación, ni siquiera experimentación animal, sino experimentación de laboratorio donde te ponían tejido de la retina para ponerlo en cultivos de tejido de la retina, le ponían luz y venía que podía dañar la retina. Obviamente, no se sabe si puede ocurrir esto, pero nadie se va a poner a experimentar, a uno ponerlo con luz y a otro sin luz sabiendo que produce esto en experimentación. Y otra cosa que se utiliza, y esto sí, en general, en algunos lugares no tanto, es un pañalcito, porque también se ha visto en células de experimentación que pueden producir mutaciones genéticas. Entonces, se pone un pañalcito para tratar de cubrir la zona genital. Esto no está totalmente demostrado, pero bueno, siempre uno trata de prevenir y por eso se sigue haciendo. En Farmacia Braidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado. Somos especialistas en contactología, gran variedad de anteojos recetados para niños y adultos con calidad y eficiencia en la entrega. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braidotti, Belgrano 2095, Neuquén. Hoy es mi cumpleaños. Gracias por ayudarme. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. SIDEM, Centro Integral de la Mujer, el centro médico de Neuquén, con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. A auspicia este segmento en Mamitas de hoy. Clínica Rania, más de 40 años cuidando su salud. Clínica Rania, Administración y Laboratorio Central, Tucumán 71, Neuquén. Subsedes en Rioja 36, Godoy 963, Mendoza 381 y 385. Información médica sobre pediatría. Y ahora, desde la clínica Dr. Roberto Rania, el Dr. Guillermo Alarcón, que es pediatra y gastroenterólogo infantil, nos habla de la celiaquía. ¿Se puede manifestar esta enfermedad en el periodo de lactancia materna exclusiva o en la alimentación con leche de fórmula? Lo escuchamos. No, ¿por qué? Porque la enfermedad celíaca se va a desarrollar cuando uno tiene el contacto con el gluten que está presente en el trigo, avena, centeno y cebada. Entonces, como muy bien dijiste vos, hasta los seis meses es lactancia materna exclusiva sin el vínculo de otro alimento fuera de esta premisa. ¿En el caso de las leches de fórmula? No, generalmente las leches de fórmula no tienen conservantes que estén vinculados con el trigo, avena, centeno y cebada. Muy bien es tu pregunta. ¿Por qué? Porque el trigo está vinculado con un montón de alimentos que nosotros no sospechamos que estén de esta forma. ¿Por qué? Porque la recubierta, el colorante, el conservante, el saborizante, pueden tener gluten, digamos, en estas sustancias. Entonces, siempre lo que nosotros nos va a servir para determinar que el alimento está permitido es el logo de Sintac, que es un trigo barrado. Generalmente el diagnóstico lo hacemos después de que el paciente ha estado en contacto con el gluten. Antes no hemos tenido pacientes. Bueno, después de los seis meses de vida, ya el bebé ya está en contacto con el gluten que está presente en el trigo, avena, centeno y cebada. Entonces, si tiene la predisposición genética y vinculado con el factor ambiental, que es el gluten, podría desencadenarse la enfermedad celíaca. Porque, volviendo a la definición, esta es una patología genética y entonces no hace enfermedad celíaca quien quiere, sino quien puede. Y quien puede realizarla es lo que tiene el factor genético que está presente en el DQ2 y en el DQ8. Entonces, el factor genético, el factor ambiental que está determinado por el gluten en la dieta desencadenarían la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque hay veces que la enfermedad celíaca se detecta a los seis meses y muchas veces que se puede detectar a la edad media de una persona incluso cuando es anciano. No se sabe cuál es el factor que va a hacer que o bajen las defensas o cuál va a ser el factor que desencadena la enfermedad celíaca. Lo sí es cierto que para uno que puede desarrollarse una enfermedad celíaca necesita un factor genético y un factor ambiental. De hecho, las culturas precolombinas no estaban vinculadas con la enfermedad celíaca porque no estaban en contacto con el gluten. Así también como en Asia, si bien existe la enfermedad celíaca, tampoco es tan frecuente como en nuestra sociedad porque no están vinculados con el gluten y la dieta de ellos pasa fundamentalmente por el arroz. Y en el segmento lactancia materna la doctora Alejandra Mercado se refiere a la alimentación de bebés prematuros y el uso de sacaleches y la extracción manual en este periodo vital para el bebé. El futuro también del banco de leche de la región. En los hospitales que son amigos de la madre del niño y que tienen prematuros tiene que haber un lugar que es una sala de lactancia o lactario como se llamaba antes donde tiene que haber sacaleches. Lo que pasa es que a veces los hospitales los sacaleches son caros los que son a motor y a veces dan turnos digamos una mamá una vez se saca con sacaleche y la otra se saca a mano y después al revés. Pero es importante sacarse a mano también la leche. Muchas mamás sacan más rápido a mano que con un sacaleche porque aprenden a hacerlo. Y también están los sacaleches manuales. Entre esas tres cosas se sacan leche las mamás en los hospitales. Pero sería fundamental que un hospital sobre todo con la visión de tener un banco de leche y que esa leche después va a ir a pasteurizarse al banco de leche de Cutalco que todos los hospitales tengan sacaleches suficientes para las mamás para que sea más rápido más ágil haya menos contaminación de la leche y esa leche después se pasteurizará y será vuelta al hospital para ser utilizada con los prematuros. Está prevista que la mamá se saque leche como ella desee que la junte incluso en un frasco grande la leche de toda una semana por ejemplo cosa que no hacemos cuando es para nuestro bebé porque le dejamos las porciones y esa leche la van a pasar a buscar con un vehículo y va a ser pasteurizada. Sé que en otras provincias cubren un sacaleche otro tipo de obras sociales estuve en Santa Fe y me contaban esto que hay obras sociales que le dan el sacaleche y sé que hay empresas empresas de medicamentos argentinas que a la empleada cuando va a tener un bebé le regalan el sacaleche y le dan la hora de lactancia digamos todo para favorecer que ese bebé crezca sano y esa madre tenga menos faltas menos ausentismo. Claro quizás en el futuro sería muy interesante que tanto del sector público y privado nos pongamos de acuerdo y hagamos eso sí, sí es cierto. Acá en la provincia tenemos bueno se puede hacer consultas en las páginas web Dar de Mamar o la de Mamitas de Hoy de Facebook en Facebook también está la página Dar de Mamar y si quieren hacer una consulta presencial bueno está el Centro de Salud Valentina Norte donde trabajo yo está el Hospital Heller donde las van a atender Norma Alosilla y Gladys Cuminado que son consultoras de lactancia y en el Hospital Castro Rendón la enfermera Cecilia Piotrin también son todas hacen consultorio de lactancia específicamente y pueden ir del privado no hace falta que sean del sistema público incluso nos mandan mucha gente del sistema privado para que las ayudemos a esas mamás ¿y en el caso del sector privado? La lactancia muchas veces se da fácilmente sin ningún problema pero otras veces se complica aparecen grietas aparecen honguitos o son prematuros o son mellizos y en esos casos o una mamá dio la mamadera el bebé rechazó el pecho y quiere volver intentar a dar el pecho o un bebé adoptivo ¿sí? que se le puede dar de mamar a un bebé adoptivo en esos casos necesita el apoyo de un profesional que le enseñe que le dé una mano ¿no? que le enseñe que la apoye que la cite para ver cómo va sería importante que en todos lados subiera un consultorio de lactancia En Farmacia y Óptica Braidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado en Farmacia y Óptica tenemos todo lo que la mamá y el bebé necesitan también marroquinería y perfumes importados por eso elegiste bien Farmacia Braidotti Belgrano 2095 Neuquén Clínica Rania Más de 40 años cuidando su salud Clínica Rania Administración y Laboratorio Central Tucumán 71 Neuquén Subsedes en Rioja 36 Godoy 963 Mendoza 381 y 385 Y en el segmento Tocoginecología desde el SIDEM Neuquén la doctora Ángeles Concina nos habla de la importancia de hacer una consulta preconcepcional la preocupación de la futura mamá a sufrir dolor en el parto y el trabajo preparto para superar este problema Sí, eso pasa y también a medida que vamos avanzando en las consultas que nos vamos conociendo vamos charlando de cómo van a ser las contracciones de la frecuencia de las contracciones de las pautas de alarma que tiene que tener para consultar por guardia por ejemplo y yo creo que cuando va tomando conocimiento es como que va perdiendo un poco ese miedo es decir que parte de ese gran miedo inicial es un poco injustificado si bien hay dolor como en todo parto ¿no? Sí, si bien es verdad que existe dolor existen también alternativas como la analgesia peridural y la preparación que tiene la paciente o que tiene disponible la pareja por ejemplo en el curso de psicoprofilaxis para el parto la paciente primeriza es un poco lo que hablábamos de los miedos es como como bien como bien lo dice la palabra es su primera experiencia como mamá pero cada parto es diferente y esto dicho por las mismas pacientes y entonces es importante acompañar a una mamá que es su primer su primera experiencia como así también a alguien que que es multípara que ya tuvo varios partos las vivencias son distintas de acuerdo a cada persona pero así en términos generales las pacientes están contentas muy contentas sobre todo porque se sienten acompañadas y yo creo que eso es lo importante es importante cuando una mujer decide planificar su embarazo que acuda a la consulta incluso si se trata de parejas sanas es un espacio una oportunidad para que los futuros padres puedan plantear sus dudas y también conocer esta nueva etapa que va a ser el embarazo y el nacimiento para nosotros también es importante conocer el riesgo preconcepcional y qué quiere decir esto qué significa esto saber si es una paciente sana que acude prematuramente a la consulta o si se trata de una paciente que tiene patologías previas como pueden ser diabetes hipertensión o antecedentes de partos previos con complicaciones entonces en esta paciente sí es importante que se encuentre en el mejor estado de salud posible cuando planifica la concepción dentro de los exámenes que pedimos pedimos exámenes de laboratorios generales verificamos la vigencia del papanicolau estimulamos también los hábitos saludables como lo que sería una dieta variada equilibrada que se encuentre en el peso adecuado para esa paciente y para la edad de esa paciente que realice ejercicio físico de forma regular y si puede abandonar el hábito tabáquico si es que consume mejor también dentro de de los hábitos higiénicos dietéticos lo que tenemos en cuenta por ejemplo en la prevención de toxoplasmosis son algunas pautas como podría ser lavar correctamente las manos antes de manipular los alimentos si va a realizar jardinería o prácticas de jardinería utilizar guantes que las verduras estén correctamente lavadas y si va a consumir carne que esté bien cocida presentó el segmento de estocoginecología en mamitas de hoy SIDEM Centro Integral de la Mujer el centro médico de Neuquén con toda la infraestructura la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia Centro Integral de la Mujer Ministro González 232 Información médica sobre preparación preparto Último bloque en mamitas de hoy con el segmento preparación preparto desde el hospital Castro Rendón la licenciada Elizabeth Puentes se refiere al último trimestre del embarazo para qué sirve el examen de tacto también depende de cada obstetra cómo se maneja cada médico obstetra yo siempre les cuento y les digo cómo se maneja el hospital Castro Rendón que nosotros realmente tactamos cuando ya la paciente empieza a tener ritmo de contracciones que consulta por guardia y en la guardia es evaluada o cuando va al sector de salud fetal porque ya cumplió la fecha entonces hay que ver en qué condiciones está el cuello del útero pero el tacto porque si no más tiene que tener realmente su indicación y su justificativo lo concreto es que a partir de la semana 37 el bebé puede nacer en cualquier momento en cualquier momento así que el bolso siempre les decimos tiene que estar listo de una semana ya 36, 37 el bolso tiene que estar listo al lado de la puerta o en un lugar de casa que todo el mundo sabe que el bolso está listo ahí porque esto puede ser a la mañana a la tarde o a la noche entonces en la noche la mayoría de las personas tenemos como las luces más apagadas entonces los reflejos más disminuidos entonces por ahí nos dicen vamos 3 de la mañana vamos que empecé con las contracciones y los maridos caminan por toda la casa sin saber dónde está el bolso o el familiar que nos esté acompañando siempre eso es un motivo chistoso en los grupos de preparto porque los varones dicen y sí tenemos que saber porque si no nosotros no sabemos dónde ir Eli no puedo dejar de preguntarte si existe alguna influencia de algún factor natural en la fecha del parto si la luna tiene alguna posibilidad de que tenga alguna influencia ustedes científicamente qué es lo que han comprobado a través de la experiencia científicamente nosotros no hemos comprobado nada pero sí te puedo decir que en el hospital los días de cambio de luna hay más nacimientos hay lo concreto es eso así que algo no sé es una materia pendiente pero alguien tiene que dedicarse a estudiar porque alguna influencia debe haber algo debe pasar que hace que las embarazadas estén relacionados con el líquido con las no sé algo algo puede haber concretamente qué situación de la luna por ejemplo dicen que cuando cambia la luna llena ahí cuando se produce la luna llena cuando se produce la luna llena coincide en que hay mayor mayor número de nacimientos mayor número de partos pero es algo que no tiene ese dinero científico digamos no por el momento yo no te puedo decir que tenga así que por eso te digo que es materia pendiente alguien se tiene que encargar de ver si esto realmente es así por ahí es medio como chistoso las abuelas lo dicen siempre vienen las pacientes y nos dicen me dijeron que cambia la luna así que ahí voy a bueno seguimos trabajando los miércoles de 14 a 16 horas en el aula de docencia vienen entrando por la calle Buenos Aires y preguntan ahí en informe si no conocen el hospital porque son bienvenidas todas todas las señoras no importa que sus controles no los hagan aquí en el hospital y trabajamos todos los miércoles con el equipo de salud para la preparación de ellas y de ellos ¿son todas clases teóricas o va cambiando una vez es teórica otra práctica? tenemos clases tenemos clases teóricas donde hablamos de algunos temas específicos se trata de seguir un programa hay un programa del curso de preparación para la maternidad y tenemos charlas con neonatólogos con un médico obstetra cuando hablamos de la terminación del parto por ejemplo el parto operatorio el parto instrumental el parto asistido vaginal ya sea con operatorios con el forcep la ventosa el parto que ayudamos con las manos y clases prácticas donde aprenden ejercicios para mejorar la mecánica respiratoria donde aprendemos ejercicios para flexibilizar articulaciones donde aprendemos ejercicios posturales para el trabajo de parto donde los compañeros ya sean los maridos los novios las abuelas las amigas quien va a estar con esa señora en el trabajo de parto aprende como la puede ayudar que eso es importante así que están todos invitados para toda futura mamá que está en esa dulce espera digamos con este curso que ustedes están dando todos los miércoles ¿es suficiente? o también digamos recomiendan tener alguna actividad más o alguna preparación adicional no nosotros lo que les decimos siempre les enseñamos son dos horas por semana que a veces no nos rinden entonces aprendemos acá lo seguimos practicando en casa y ellas si pueden ayudar con alguna actividad extra como la caminata la que hace natación la que hace alguna otra actividad extra lo puede hacer tranquilamente todo lo que hagan para bien de su cuerpo físico mente porque esto se trata de preparar el cuerpo y la mente ¿no? para la llegada del bebé todo eso ayuda un montón así que que no dejen de hacer nada de lo que siempre hicieron siempre ellas se tienen que acordar que sus médicos obstetras de cabecera si hay algo que no está bien les van a decir esto lo podés hacer o esto no lo podés hacer siempre prestando atención a eso que consulten entonces siempre consultar no llegar y hacer algo ellas cuando vienen acá siempre les decimos preguntamos que no haya ninguna contraindicación porque si bien los ejercicios que aprenden son todos muy suaves y muy localizados pero tampoco hay que exigir el cuerpo entonces siempre les preguntamos y les explicamos y en casa lo pueden seguir haciendo como siempre muchísimas gracias gracias a ustedes llegamos al final de mamitas de hoy recuerden que pueden volver a ver los programas ingresando en www.mamitasdehoy.com además si quieren contactarse con la producción nos escriben a info arroba mamitasdehoy.com y recuerden también que estamos en facebook.com barra mamitasdehoy gracias más que especiales a los chicos de Max Estilistas que hoy me peinaron también a las chicas de Azteca que hoy me vieron como siempre nos vamos a encontrar la próxima semana la producción de este programa es miembro de Caprica cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales